El año del no a la dictadura. Aparecen volantes en Catalina de Guinness. En horas tempranas aparecieron volantes con consignas de la campaña del no a la dictadura en varios puntos de la localidad de Catalina de Guinness, provincia de Mayaveque. En lugares céntricos del pueblo, específicamente en la avenida 27, frente al restaurante El Congo, la escuela primaria José María Heredia, conocida por los lugareños como centro escolar, y frente al coupé aparecieron centenares de volantes escritos con frases como no a la dictadura, no al hambre, no a la falta de agua, no a la impunidad. Transeúntes y pobladores recogían y leían estos volantes. Quiero agregar que después de aparecidos los volantes el día primero de junio, el día dos de junio, alrededor de las ocho y media de la mañana, mi esposa, Ilian Marrero Abreu, vicepresidente del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Paz, y quien les habla, Ricardo Fiallo, vicepresidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, fuimos arrestados por la Policía Nacional de Revolucionaria y la Policía Política. Fuimos conducidos hasta la estación de policía de San José de las Lajas, y fuimos interrogados y amenazados por un esbirro de la sesión 21, llamado Marco, la cual nos estaban acusando que éramos los autores materiales e intelectuales de esos volantes. Nos amenazaron y nos dijeron que de aparecer otros volantes o cualquier cosa en Catalina de Guine, íbamos a ser encauzados bajo el delito de propaganda enemiga. Queremos denunciar hasta el mundo este hostigamiento y esta persecución que tienen estos esbirros de la dictadura castrista contra nosotros, defensores de los derechos humanos y activistas de la oposición no violenta dentro de Cuba. Reportó desde Catalina de Guine, Ricardo Lázaro Fede López, vicepresidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y directivo del Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo.